Hola, hoy mi hija está triste, sé que ha pasado algo con su amiga, no sé el qué, no sé los detalles, aunque su hermana me ha contado un poco de lo que ha ocurrido, pero está triste, está alicaída, está moína y hay una parte de mí que quiere salvarla. Quiero que me lo cuente, quiero ayudarle a hacer las paces con su amiga, quiero ayudarle a encontrar una vía de reconciliación, pero yo sé que mi función no es salvar a mi hija, no es evitarle todo el sufrimiento, evitarle toda la pena, porque mis hijos, igual que los tuyos, van a pasarlo mal, tienen que pasarlo mal, forma parte de la vida, y mi misión aquí no es salvarles de todo, primero es imposible, y segundo, no les permitiría experimentar duelos, emociones, desencuentros, que son importantes, es importante experimentarlo, hay que dar espacio para ese malestar que tiene esta niña ahora. Entonces yo le pregunto, ¿qué ha pasado? Y me dice, no te lo quiero contar, y una parte de mí quiere insistir, porque yo lo quiero saber, esa parte controladora que tenemos muchos progenitores, lo quiero saber, pero no pregunto más. Y después le digo, ¿y te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Y me dice que no. Pero sí hay algo que hago, y es que se entere de que la quiero. Que si tiene el corazón un poco roto, porque ha tenido un desencuentro con su amiga, que sepa que en casa hay mucho amor para ella, y que estoy a su lado, siempre que lo necesite. Entonces intento darle abrazos cuando me deja, intento darle besos, acariciarle el pelo, y mis ganas de salvarle, están ahí, mi impulso de que no sufra, está ahí, mira, lo tengo aquí, aquí a mi lado, está conmigo todo el rato, lo veo, lo reconozco, pero no le hago ni caso, que no le doy voz. Entonces me aguanto las ganas de ir a salvar a mi hija del espacio en el que está, y le doy a ella el espacio para que experimente lo que tiene que experimentar en este momento, pues que es un momento de dificultad, porque algo ha ocurrido con una niña con la que se entendía muy bien, y algo les ha pasado. Quiero que sepas que tus hijos lo van a pasar mal, van a tener baches, van a vivir duelos, va a haber pérdidas, pérdidas reales, pérdidas afectivas, pérdidas amorosas, va a haber desencuentros, va a haber dolor, va a haber pena, va a haber tristeza, y es importante que puedan vivir todo eso. Forma parte de la vida. Nosotros, en lugar de ir a salvarlos, como este salvador que tengo yo aquí, al que no dejo hablar, este invisible, en lugar de ir a salvarlos y a protegerlos de todo mal, lo que tenemos que hacer es hacerles saber que estamos a su lado, que nuestro amor es incondicional, y que aprendan a que la vida tiene también esa otra cara, que es una cara menos amable, pero muy importante, es muy importante que lo experimenten, porque lo van a experimentar igual. Así que, por un lado, no les dejes solos, y por otro lado, no pretendas intervenir siempre y ser siempre su salvador, o su salvadora, que es un impulso de muchísimos, muchísimos de nosotros, yo la primera, pero, como os digo, aquí está, y no le doy voz, lo tengo aquí a mi lado, lo reconozco, lo veo, veo que quiere hablar, que quiere hablar, y yo le digo, no, 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 espacio para la niña y presencia. Espero que estés muy bien, que pases un bonito día, y nos seguimos viendo aquí, en el diario de verano de Relájate y Educa. Adiós.